En la parroquia Flores se realizó la inauguración del campeonato deportivo, donde se contó con la participación de comunidades y turistas que visitaron este sitial andino. A continuación, el detalle. En la parroquia Flores se realizó la inauguración oficial de los Juegos Deportivos con la finalidad de dar un mayor impulso a quien realiza el deporte sano. En aquella mañana participaron varias comunidades, entre turistas propios y extraños. Quiero agradecer a todos los jóvenes deportistas que han dado cita a este lugar para que demuestren sus capacidades en este deporte. A nombre del gobierno parroquial hemos organizado este campeonato tratando de que los jóvenes se den un poquito de tiempo en este deporte. Agradezco de la misma manera a los compañeros de la banda del municipio de Riobamba quienes han hecho presente. Alberto Guzñay menciona que es una gran iniciativa al haberlo realizado. La idea y la visión fue para ir organizando nuestro pueblo de Flores. De una u otra manera estamos en diversas ciudades por diferentes situaciones de trabajo, de estudio, pero por ende que nuestra parroquia de Flores tiene que estar aquí. Tenemos que dar la vivencia, tenemos que ir fortaleciendo nuestra economía local, tenemos que ir fortaleciendo nuestra convivencia familiar con nuestros taitas, con nuestros mamás. Realizó un llamado a visitar la parroquia Flores que cuenta con varios atractivos turísticos, entre ellos lagunas, montañas y otros.